Uno de los más grandes obstáculos para las personas que desean un nivel de éxito superior pero que consiguen resultados pobres, es posiblemente la falta de autoconfianza, la incapacidad para creer en sí mismas, y en lo que son capaces de hacer. Cuando dejamos de confiar en nuestra capacidad esto repercute, entre muchas cosas, en nuestro crecimiento personal porque socavaba nuestras intenciones de hacer cosas nuevas que valen la pena intentar por miedo a cometer errores. Cuando las personas quieren superarse, lo que las limita no es la falta de talento, es la falta de confianza en sí mismas, lo cual es una limitación autoimpuesta. Sin embargo, cuando las personas creen en sí mismas liberan un poder y recursos que inmediatamente las lleva a un nivel más alto, y les permite demostrar habilidades que ni siquiera sabían que eran capaces de demostrar. Todas las personas tenemos talentos y habilidades. Difícilmente podemos conocer el talento que cada uno de nosotros posee, pero sí podemos estar seguros de algo, no podremos explotarlo a todo su potencial a menos que creamos en nosotros mismos. Si queremos tener un éxito mayor, necesitamos creer que podemos. Los siguientes tres puntos pueden ayudarnos a creer. Todos tenemos un gran potencial. Con frecuencia solo vemos lo que ahora somos, pero no lo que podríamos llegar a ser. Si pudiéramos vernos a nosotros mismos en términos de nuestro verdadero potencial, nos sorprenderíamos. Si tan solo pudiéramos ver a la persona que podríamos ser, ni siquiera la reconoceríamos. El potencial que existe en nosotros es ilimitado y pocas veces alcanzado, porque cuando pensamos en límites los estamos creando. No utilizar todo el potencial es una verdadera tragedia. Para lograr nuestro potencial debemos creer en él, y determinar que vamos a vivir más allá de una vida promedio. Todos podemos alcanzar ese potencial. Una cosa es reconocer que poseemos un potencial notable, y otra cosa es tener la suficiente confianza en uno mismo como para pensar que uno puede lograrlo. En lo que respecta a creer en uno mismo, a veces nos volvemos incrédulos. Eso nos detiene de convertirnos en aquellos que podríamos ser. Las personas que creen en sí mismas pueden tener mejores trabajos, y desempeñarse mejor que aquellas que no lo hacen. Si logramos ver a la persona en que podemos convertirnos tenemos la mitad del trabajo hecha, el siguiente paso es confiar que podemos lograrlo. Lo que hacemos es importante. ¿Qué otra cosa necesitamos para elevar nuestro talento? Bien creer en lo que estamos haciendo. Hasta que no creamos que lo que hacemos es importante, no alcanzaremos otro nivel. Pero si creemos en nuestro trabajo y reconocemos lo importante que es, encontraremos los medios para hacerlo cada vez mejor. Creer es el primer paso. Cuando logramos ver el valor que hay en nosotros, comienza un ciclo de buenos resultados. El ciclo es el siguiente. Si queremos buenos resultados, necesitas realizar buenas acciones. Si deseas realizar buenas acciones necesitas tener un pensamiento positivo y altas expectativas. Si queremos tener ese pensamiento necesitamos creer en nosotros mismos. Mirar el gran potencial que tenemos, estar seguros de que podemos alcanzarlo, y confiar en que nuestro trabajo es importante. Comenzamos a dominar el poder de nuestra mente. Si esperamos fracasar, con seguridad lo haremos. Si esperamos tener éxito, con seguridad lo haremos. Nuestras creencias determinan nuestras expectativas. Si en el fondo tenemos la creencia positiva de que podemos lograrlo, actuaremos en base a ese pensamiento. Nuestras acciones serán dirigidas por nuestros pensamientos de manera casi automática. Los resultados surgen de las acciones. Cuando actuamos para poder alcanzar nuestro máximo potencial, incluso si fallamos, es un buen resultado. No podemos trabajar de una forma que sea incoherente con nuestras expectativas sobre nosotros mismos. Perdemos la oportunidad de convertirnos en la persona que queremos ser porque no aprovechamos nuestros talentos al máximo, y porque no creemos en nosotros y en nuestro potencial. Hagamos lo posible para creer que podemos convertirnos en alguien mucho mejor. Ese es el primer paso al éxito.